Nueva Acción Ayuno y Oración Lectura Bíblica de hoy Isaías 58, versículo 6 en adelante ¿No es este el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, aquí estoy, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces a ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Reflexionemos. Al ayunar, evaluemos nuestra práctica del ayuno a la luz de la lectura bíblica de hoy. Ore por revelación sobre maneras en que su iglesia puede cumplir Isaías 58 en medio de las necesidades de su comunidad. Pídale a Dios inspirar asociaciones clave en medio del Cuerpo de Cristo en cada comunidad para suplir necesidades. Oremos juntos. Amado Dios y Padre maravilloso, gracias por el privilegio de poder ayunar, pero ayúdanos para ayunar conforme a tu diseño, desatando las ligaduras de impiedad, para poder soltar las coyundas del yugo y dejar ir libres a los oprimidos, rompiendo todo yugo. Ayúdanos para compartir nuestro pan con el hambriento, para dar albergue en nuestros hogares a los pobres y necesitados, para que cuando veamos al desnudo lo cubramos y no escondamos nuestro rostro de nuestros semejantes. Esta es la nueva acción que queremos incorporar más a menudo en nuestra práctica del ayuno. Te pedimos, oh Dios, que nos enseñes maneras y estrategias como iglesia para poder poner por obra el diseño del ayuno establecido en Isaías 58. Dios Todopoderoso, inspíranos para desarrollar asociaciones clave en medio de la iglesia para poder impactar a nuestra comunidad que yace en profundas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Amén.